Bien, continuamos con nuestro curso de C ahora, entonces vamos al wiki de Linux Cabal y en la página de programación en C, voy a ampliarla un poco para leerla, bueno, y recuerdas que la semana pasada vimos los especificadores de conversión o el nombre que yo prefiero es los caracteres de traducción, caracteres de formato, vimos también que cada uno tiene modificadores para cambiarle poco a poco, y vimos también las secuencias de escape para escribir caracteres especiales que no se escribe solo para ponerle. Ahora vamos a iniciar con programa 9. Y en programa 9, podemos ampliarla un poco más, bueno, en nuestro programa 9 vamos a declarar un float que se llama float con mayúscula F, no puede darle el nombre float con minúscula F porque es una palabra reservada, pero float con mayúscula F se permite. Entonces, float es un float que tiene un valor de 32.000.0. Y tenemos un doble, y el doble se llama doble con mayúscula D, y él tiene un valor de 2.14 con un exponente de 9. Entonces es que miles de millones es grande. Actualmente, ¿vimos este ejemplo la semana pasada? Creo que sí, Richard. Creo que sí. Creo que sí. No es necesario revisitarlo, ¿eh? Vamos a ver 10. ¿Ok? Parece familiar. Ok. So, 10. Vamos a iniciar con 10. Disculpa. Ok, 10. En 10, vamos a ver una... No es una función, size of. Size of es actualmente parte del lenguaje de C. Y se usa para medir tipos de variables para decirte cuántos bytes se ocupan los variables. Entonces, en... Entonces, en... ¡Oh, no! Estamos matando a un ave. No sé. Ok. Ah. Mi sistema es un sistema de 64 bits, pero tengo un sistema operativo instalado de 32 bits. Y el compilador es de 32 bits. Entonces, los valores que vamos a ver por el resultado de este programa son por un sistema de 32 bits. Vas a ver cosas un poco diferentes. Sí, está corriendo en un sistema de 64 bits con un sistema operativo de 64 bits, compilado en 64 bits. Entonces, iniciamos este programa con include.stdio para obtener nuestras declaraciones y cualquier. Y después vamos a declarar nuestra función main por un tipo de función entero. Y vamos a declarar que no tiene argumentos. Tenemos un comentario aquí que dice que C99 nos da el porciento ZD por un especificador de conversión. Por cierto, ZD para especificar tamaños de variables, especialmente. Entonces, en nuestro programa vamos a usarlo en la manera tradicional antes de C99 en ANSI y la manera después. Entonces, tenemos nuestro primer printer que dice un sistema de 32 bits para asegurar que no olvidamos. Printed, les voy a escribir type care, o carácter, tiene el tamaño de porciento U bytes. Olvidé a traducir el tónico, pero me voy a traducirlo más tarde. Porciento U bytes. Porciento U, recuerdas, es unsigned long. Or unsigned, disculpa, unsigned int. Y vamos a enviarle size of car, aquí. No es necesario, puede enviarle un función si la función regresa en valor. Entonces, él va a escribir la valor que se regresa a la función. Size of no es una función, es actualmente parte del lenguaje, es un operador, pero sirve parecido de una función. Entonces, size of va a regresar un número de algún tipo o un otro, y vamos a escribir este número con el especificador de conversión de porciento U, unsigned. Porque sabemos que no va a ser negativo. Y él va a decirnos el tamaño de un care, de un carácter. Y vamos a usar el mismo type care, tiene el tamaño de un porciento ZD, para usar el nuevo carácter de formato de C99. Y debe ser el mismo. Entonces, debemos ver dos líneas mismo, por el tamaño de un care. Después, vamos a usar type short. Short, recuerdas, es un short entero, y tiene positivo y negativo. Y su tamaño, vamos a medirle con un unsigned int. Y él va a decirnos cuál es el tamaño de un short, con size of short. Y vamos a imprimirle con el otro especificador de formato también. Después, vamos a medir un int, un entero, size of int. Y todo va a medirse con porciento U y porciento ZD, porque es que se regresa, size of. Entonces, va a medir int, y después vamos a medir long, aquí. Y va a decirnos cuántos bytes ocupa un long. Y después vamos a medir un long long, para ver cuántos bytes ocupan. Y después vamos a medir un doble. Y finalmente, en long doble, vamos a medir. Entonces, vamos a medir uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete tipos de variables. Y vamos a escribir sus medidas en dos diferentes maneras, pero debe ser exactamente el mismo a la pantalla. El resultado, aquí, al fondo, después de regresar nuestro cero, nuestro entero de cero, para indicar éxito. Nuestro resultado, podemos ver, dice, size of care, una byte. So, solamente un byte, ocho bits, por un care, en un sistema de treinta y dos bits. Y pienso que va a ser mismo en sesenta y cuatro. En size of short, aquí, size of short, es dos bytes, dieciséis bits. Entonces, podemos escribir el número hasta que, sesenta y cinco mil, quinientos treinta y siete, menos o positivo. Correcto. Size of it, tiene cuatro bytes. Entonces, tiene treinta y dos bits. Puedes escribir el número grande. Yo no recuerdo el máximo. Es grande. Eso es dieciséis mil, quinientos, algo. Pero, número grande. Por un entero. El long, también, tiene solo cuatro bytes. El long, es mismo de un int, el sistema de treinta y dos bits. Y en el sistema de ocho bits fue diferente. Y el continuo a su vida, pero ahora, el long y el int, en el sistema de treinta y dos bits, y pienso también en el sistema de sesenta y cuatro bits, son mismo. Pero, el sistema de sesenta y cuatro bits, pienso que en el int, tiene sesenta y cuatro bits. No estoy cierto, pero pienso. El long, long, tiene ocho bytes. Él es más grande. Es el enorme. Puede, puede escribir el número muy grande con él. El doble tiene un tamaño de ocho bytes también, pero recuerda que el doble se escribe diferente. Vimos que separamos los bytes en tres secciones en el doble. Una sección por el signo, más o menos. Una sección por la mantiza, los números. Y una sección por el exponente. Entonces, el doble ocupa ocho bytes. Mucho espacio. Y el long doble ocupa doce bytes. Y, ¿qué? ¿Ocupé? Sí, ocupa, Richard. O, ocupa. Y no escribí cuánto ocupan, cuántos bytes ocupa un float. Fue modificable por la siguiente clase. Vamos a ver. Pienso que va a ser ocho bytes también, pero no estoy cierto. Entonces, y para ver que es verdad, y no es solamente porque lo escribí, porque te dices debe ser. Vamos a verlo en realidad. Pienso que va a ser. Pienso que va a ser W, warnings, all, optimización por treinta y dos bits. Entonces, la salida va a ser PROC 10 y vamos a alimentarle PROC 10.6. Espero que no vamos a ver errores. No errores. Y LS menos AL, PROC 10 y podemos ver ahora a 15.28 tenemos nuestra PROC 10. Y los resultados son mismos. Actualmente, solamente por curiosidad, podemos rápidamente agregar el FLOT. So, solamente aquí vamos a copiar dos líneas y vamos a pegarle, vamos a cambiar la palabra aquí CW a FLOT. Y también esta a FLOT, y esta a FLOT, y esta a FLOT, y vamos a ver, vamos a recopilarle, y no errores, y vamos a re, y dice, oh, el FLOT es 4 bytes. So, FLOT es diferente, es bueno que le pusimos, sí, FLOT es solo 4 bytes, doble es, doble, el FLOT. Ok, me voy a agregarle por, por el siguiente. Preguntas de esta, SIZER, para ver cuántos bytes ocupan, cualquier. Puede usarla con un arreglo, puede usarla con un objeto, etc., más, más, o puede usarla con un variable para ver tamaño. Ok, continuamos. Vamos a PROC 10, 11. En PROC 11, vamos a ver el uso de caracteres especiales para asegurar que sabemos cómo sirven. Tenemos PROC 11, iniciamos con el comentario, caracteres de escape. Me parece que le traducí, eh, yo no sé por qué no le traducí 10. Tenemos nuestro include, standardio.h, tenemos nuestra declaración de la función main, sin argumentos, que es un tipo de función de entero, y tenemos nuestra declaración de un FLOT, que se llama salary, salario, salario, pero sin una asignación, solamente vamos a declarar, después tenemos una cosa que dice PRINTED, y PRINTED va a preguntarte, o va a escribir, introduzca su sueldo mensual deseado, ¿es correcto esta gramática? Sí, 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 está bien. ¿Cuánto dinero quieres mensual, mensual? Ok, y va a esperar aquí después, no línea nueva, recuerda, si quieres línea nueva, escríbela. No le he escrito, no le escribí, entonces va a esperar aquí. Y, y, printf, aquí, me voy a escribir, dólar, espacio, y, yo no sé cuántos, cuántos guion bajos. Ocho, nueve, diez, y después, este carácter diagonal B, recuerdas en la semana pasada, que diagonal B, es nuestro carácter de escape, por un espacio, atrás, para ir un espacio atrás. Pero, vamos a ver, que aquí tenemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vamos a regresar, siete espacios atrás. Vamos a escribir, un grupo de guion bajos, y después, vamos, regresar. Pero, vamos a ver, que él no va a borrar. Va, solamente va a mover el cursor, pero no va a borrar los guion bajos, va a poner tu cursor, arriba del guion bajo, para esperar, por ingreso. Después, tenemos una función, scanf, recuerda, scanf, para obtener ingreso de un usuario. Ahora, scanf, vamos a decirle, que él va a formatear, cualquier, enviamos, cualquier va a enviar el usuario, por un float. Y, vamos a guardar el ingreso del usuario, en el lugar, ampersand, la dirección de memoria, donde está guardada una variable que se llama salary, que está declarada aquí. Entonces, él va a iniciarle, con el ingreso del usuario, no olvide el ampersand, el scanf, no sirve con un variable, debe darle una dirección, donde está guardada la variable, no el nombre de la variable, o no la variable. Entonces, esperamos que el usuario va a enviar, tipo de cosa correcta, otra vez, yo no sé qué pasa. Y, después, cuando él, obtiene el ingreso del usuario, y va a guardarle aquí, formateada con el float, él va a escribir, una línea nueva, antes de todo, después, él va a escribir, un tabulador, para hacer una indentación, con el diagonal T. Y, después, él va a escribir, un signo de peso, literalmente, y después, con el carácter de formato, por ciento punto dos F, él va a escribir, el ingreso del usuario, o algo, yo no sé, él va a escribir algo, el float, o él va a escribir algo, como el float. Y va a escribirle, con sólo dos puntos, dos decimales, o dos posiciones, de precisión. Si, tiene cuatro o cinco, él va a redondar a dos, de precisión. Entonces, él va a formatear, cualquier, yo no sé, vamos a ver poco más tarde. Y, después, va a escribir, espacio, la mes, es, y después, otra vez, dolar, literalmente, por ciento punto dos F. Entonces, él va a escribir dos variables, o dos cosas, y él va a traducirle, o escribirle, como float, con dos posiciones, de precisión, de decimal, el año. Entonces, va a escribirle por mes, y por año. Y, fin de, fin de, que va a escribir, no línea nueva, y va a usar el variable salary, que escribimos nosotros, con el escáner, lo tuvimos. Y, después, tenemos una operación aritmética. Salary por, usamos el asterisco, nuestro operador de multiplicación. Vamos a multiplicar el valor de salary, por doce punto cero. Entonces, vamos a multiplicar el float, por un otro float. Y, debemos obtener el resultado de un float, que vamos a escribir allá. Y, este float, debemos escribir allá. Y, después, él va a escribir, con el diagonal R. Entonces, va a mover el cursor abajo, pero no al inicio de la línea. Solamente abajo. Y, va a escribir la palabra, wow, con el B. Y, después, línea nueva. Como curioso. Entonces, él va a la fin regresar, cero, por éxito, porque es un tipo de función, main, int, entero. Y, cuando corremos el programa, podemos verle, le compilé, va a correrle, y, dice, introduzca su sueldo mensual deseado. Y, le puse, doce mil pesos, punto cero, cero. Y, él dice, wow, oh, disculpa, te dijo en mentira. Regresamos. El diagonal R no va a ponerle una línea abajo. Va a regresarte al inicio de la línea existente. Disculpa. Es un retorno de carrito. R. Entonces, no va a ponerle una línea abajo. Va a ponerle al inicio de la línea donde él ha escrito todo esto. Entonces, él va a escribir, wow. Pero, no va a sobreescribir algo, porque el primer escrito aquí, escribí un tabulador. Mira, él puse el wow del segundo aquí, donde estaba el tabulador. Es porque no sobrescrito a nuestro valor. Y, después, tenemos del primer escrito el valor que el usuario nos envió por un porciento dos F. Doce mil, con dos posiciones de precisión. La mes, es, y el resultado de la multiplicación. Ciento cuarenta y cuatro mil el año. Entonces, vemos aquí que, comprender, podemos imprimir resultados de calculaciones. Podemos imprimir variables. Lo vi como sirve el backspace. Mira, no vemos todos los guion bajos. ¿Recuerdas? Escribimos, mira. Mira todos los guion bajos que escribimos. Pero, cuando regresó con el backspace, no los borren, pero cuando escribimos el doce mil aquí, él los reescribó. Él los borró. Entonces, podemos ver cómo sirven caracteres especiales y otra manera de usar frente. ¿Preguntas? No, nada más, la traducción está un poco mal, Richard. Sería, en vez de la mes, sería al mes. Al mes, ¿no? La mes. Entren a la wiki y modifíquenla. ¿En el año? Sí, eso está bien. No, ¿al año? No, en el año. No, va a ganar ciento cuarenta y cuatro mil al año. No, el año. Al año. Al mes y al año. Ok, bueno. ¿Cómo que está bien, cabrón? Está haciendo que está mal. Ok. No preguntas. Bueno. Continuamos. Está bien en el año. Los dos son lo mismo, en el año que al año. Continuamos aquí en programito, programita. 12. En realidad, yo no cambié mi alumno. So. En programita, programita 12. ¿Qué tenemos? Ah, ok. Vamos a ver constante. En constante es una, es como una variable, pero no podemos cambiarle. No podemos incrementarle, decrementarle. No podemos cambiarle. Podemos declararle y después, ya, úsele o no úsele, pero no puede cambiarle. Se llaman constante. Y vamos a ver, solo una manera aquí a, sí, solo una manera aquí a, sí, solo una manera aquí a, declararle. Más, más tarde vamos a ver otro. So, tenemos un comentario que nos dice que vamos, oh, también veo una función que se llama string len. S-T-R-Len. String len. Para medir el tamaño de un string, que es divertido porque no existe string en C, pero podemos medirlo. En C, un string actualmente es un grupo de caracteres, es un arreglo de caracteres, pero es un arreglo especial porque es un arreglo de caracteres que se terminó, que se termina con un null. So, tenemos nuestro include standard io.h, como normal, pero tengo un nuevo include ahora, el string h. El string h es para obtener nuestro prototipo por la función string len, porque no está dentro de standard io.h. So, si queremos usar string len, sin errores, sin el compilador gritando que, ah, 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 ¿dónde es mi prototipo? ¿Qué es esta? Ya, debemos agregar un prototipo, y el prototipo es en string.h. ¿Cómo sabemos esta? Ahora, sabemos esta, si vamos a man, en sección 3, S-T-R-L-E-N, string len, el nombre de la función. Y ya, mira, esta es en el manual de programación, y en sección 3, y él se dice string len para calcular el tamaño de un string. Y él se dice aquí, si quieres usarle, debe incluir string.h. Y después tiene la declaración, string len es una función que va a regresar a un variable de tipo size-t. Y, ¿recuerdas que vimos string size-t, anteriormente, la semana pasada? Y, él va a aceptar una, no sabemos qué es todo, está exactamente el puntero de carácter, que se llama S, que es un constante. Vamos a descubrir qué significa todo esto más tarde. Pero, es un prototipo, y él te dice cómo se usa, te dice string len es una función que calcula el tamaño de un string, que se llama S, sin el null a la fin. Y, ¿recuerdas que te dijo el string es un arreglo de caracteres terminado con el null? String len va a decirte el tamaño sin contar el null. Y, string len, la función, se regresa el número de caracteres en string, S. Y, él dice también, si te interesa, debe ver la función WCS len y también WCSN len, que son parecidos y interesantes. So, es como sabemos qué prototipo o qué header usar por nuestro string len. Y, después tenemos aquí el define, con un gato. Todas las cosas que inician con gato, con gato include y gato define, no son parte del lenguaje C. C, son que se llaman instrucciones a el preprocesador de C. C, cuando se compila el programa, actualmente va a leer el programa mínimo de dos veces. Tal vez más, pero mínimo de dos veces. La primera vez, él va a leerle y él va a ver, él va a buscar por sus instrucciones de preprocesador, los gatos instrucciones. El define va a decir que cada vez que vemos en el programa adelante, la palabra densidad, en mayúsculas, reemplazale con los caracteres 6, 2, 4, literalmente. El preprocesador va a reemplazarle aquí, y en algún otro lugar. No, en este caso solo aquí. El primer paso va a leer el código, va a reemplazar esta palabra, literalmente, con estos caracteres, 62.4. Es una instrucción gato del preprocesador, para decir, reemplaza todos los lugares que tienen la palabra densidad, todos los mayúsculas, con este grupo de caracteres, que significa inflow. Y tenemos nuestra explicación aquí, que dice densidad de humanos en libras por pie cúbico. Después tenemos nuestra función, declaración de main, declaración de función, tipo int, sin argumentos. Y tenemos declaración de dos floats, un que se llama peso, y un que se llama volumen. Y aprendimos que los dos, cada uno, ocupan cuatro baños. Y tenemos dos ins. Uno que se llama letras, y el otro que se llama tamaño, sin un ñ. Si no le gusta caracteres especiales, pongo un variable que se llama tamaño, con un ñ, o pongo un variable con un acento, o un umlaut, o un schwa, y el C va a decirte muy rápido, que es esta, el no leí UTF-8. No leí UTF-8. ¿Perdón? No. Ok. Entonces, tus variables, no usa variables con nombres, con caracteres especiales. Puro ASCII, los primeros 127 caracteres de la carta ASCII, no más. Después tenemos un carácter que se llama nombre, pero miren todo esto. Tenemos nombre, corcheta, cuarenta, porcheta. Es la manera que vamos a declarar un arreglo de caracteres. Es un carácter, y esto dice en actualidad son cuarenta caracteres. Cuarenta posiciones. Cuarenta posiciones de caracteres, y en la variable que se llama nombre. So, nombre actualmente es un arreglo de cuarenta caracteres, donde podemos guardar no más de cuarenta caracteres. Podemos guardar menos, pero no más. Bueno, puede poner más, pero, buen suerte. Entonces, sin dañar algo, puede guardar cuarenta, pero recuerda que tiene el null. Entonces, solo treinta y nueve caracteres, porque él va a terminarle al fin con el null. Otra vez, no es un string. So, treinta y nueve, el tamaño menos uno, porque debemos guardar el null. Sí, vamos, el máximo que podemos guardar. Después, vamos a poner una, imprimir a la pantalla. Printf, línea nueva, hola, ¿cómo te llama? Y vamos a esperar, después de un espacio, por ingreso del usuario. Y vamos a usar nuestro scanf, por ciento S. No existe string, pero existe el carácter de formato, por ciento S, para traducir. Cualquier, se envía el usuario por un grupo de caracteres, por ciento S. O string. Pequeñas contradicciones aquí, pero no escribo el lenguaje. Entonces, cualquier enviar, él va a traducirle con caracteres. Si envías números, él va a traducirle con caracteres. So, puede enviar caracteres, espero que no va a enviar más de cuarenta. Y él va a guardarle en... Nombre. Y, ¿qué vemos aquí que es curioso? No tiene en ampersand. No tiene en ampersand nombre. Y es correcto. Porque nombre es un nombre de un arreglo. Un nombre de arreglo, por definición en C, vamos a ver más tarde, pero voy a decirte ahora. El nombre de un arreglo es la dirección del arreglo. Es la dirección del primer carácter de este arreglo. Entonces, es porque no usamos nuestra ampersand, que es nuestro operador de dirección. Porque vamos a enviar el nombre de un arreglo, que es la dirección del primer carácter del arreglo. Entonces, tiene que le gusta Scanner en dirección. Y en esta dirección va a guardar cualquiera se envía el usuario. Pero esperamos que no va a enviar más de treinta y nueve caracteres. Porque él va a guardarla como string y él va a agregar el null a la fin. Es parte del trabajo del carácter de formato por ciento F. Él va a agregar el null a la fin. Después, va a imprimir a la pantalla con línea nueva, porque no lo puse aquí, y no queremos continuar. Va a imprimir con línea nueva, por ciento S, el string. Entonces, él va a formatear cuál es tu peso en libras y donde vemos el porciento S antes de preguntarle esto, va a escribir su nombre. Entonces, si enviaste el Juan o cualquiera, aquí él va a decir en línea nueva, Juan, ¿cuál es tu peso en libras? Aquí. Y él va a leer cualquiera envías como un float. Y él va a guardarle en la dirección de peso. ¿Qué es un qué? Un float. So, cualquiera va a enviar, él va a ver si él puede traducirle en un float y va a guardarle en la dirección de la variable peso. Después, vamos a guardar en la variable tamaño, que es un variable de tipo entero aquí, vamos a guardar el size of nombre. Size of nombre debe regresarnos, ¿qué? Cuarenta. 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 Cuarenta es el tamaño de la posibilidad de este arreglo de caracteres con size of, pero stringle en nombre va a guardarse en letras, va a guardar el número de letras actual que guardamos en nombres. Juan va a guardar cuatro, Richard va a guardar siete. So, stringle en va a medir el tamaño del nombre que está guardado, el tamaño de la valor que está guardado en nombres. Y tal vez va a ser menos, espero que no va a ser más de treinta y nueve. Otra vez tenemos problemas. Y finalmente tenemos volumen. Y en volumen vamos a guardar peso, que es un float que obtuvimos del usuario en esta pregunta, donde, aquí, ¿cuál es tu peso en libras? Vamos a dividirlo por densidad, que es nuestra const, constante, que es un float también, sesenta y dos punto cuatro. Y él va a guardarse en volumen, que también es un float. Entonces, no tenemos contradicciones, vamos a dividir el float por el float, para guardar el float. Ok. No tenemos problemas. Y después vamos a escribir en línea nueva. Entonces, por ciento S, entonces, primer por ciento S es qué? Nombre aquí. Y miras, en otra línea. No es problema. No es problema poner los variables en otra línea. Entonces, por ciento S, tal vez one, tu volumen es por ciento dos punto dos F, que dice que. Vamos a escribir la variable volumen, que fue la calculación aquí, con un mínimo de dos posiciones antes del decimal, y mínimo de dos, y sólo dos posiciones de precisión después del decimal. Si tenemos sólo una posición antes del decimal, va a poner en cero. Ok. Si tenemos más, va a usar más. Ok. pero si tenemos menos, que se llama pad, con un cero. Pero después del decimal, él va a poner sólo dos. Si tenemos más, va a redondar a dos. So, dice aquí, a dos punto dos F, libras por pie cúbico. Después, va a escribir, por pie, oh, ok, bueno, después de esta, pie cúbico, va a enviar línea nueva. Porque aquí no se inicia con línea nueva. Entonces, en línea nueva, vamos a escribir también, tu nombre tiene por ciento de letras. Entonces, ¿cuáles letras? Letras es una variable que vamos a escribir con decimal, y letras es un entero. Ok. No problema. Y va a decirnos cuántas letras tenemos en nuestro nombre. Así es. Y tenemos por ciento de bytes, para guardarle. Entonces, tamaño, que es size of, el arreglo, nombre. Y después, dos líneas nuevas, sin programa. Wow. Tenemos muchas cosas aquí. Después de compilarle, mira, ¿cuál es, cómo te llaman? Y puse Richard. Y él dice, Richard, ¿cuál es tu peso en libras? Entonces, puse ciento sesenta y cinco libras. Que pienso es más o menos correcto. Y él dice, entonces, Richard, tu volumen es dos punto sesenta y cuatro. ¿Por qué? No, no puse, oh, porque te dijo una mentira. No va a pad, él no va a pad con cero. Va a pad con espacio. Dos punto sesenta y cuatro libras por pie cúbico. Si quieres pad con cero, es necesario escribir por ciento cero. O por ciento cualquier carácter quieres usar por pad. Dos punto. Entonces, no va a pad. Disculpa. Entonces, dos punto sesenta y cuatro libras por pie cúbico. También tu nombre tiene siete letras y tenemos cuarenta bytes para guardar, guardarle. Y dos líneas nuevas y nuestra ron. Muchas cosas aquí. ¿Preguntas? Podemos verla ahí en actualidad. Cd, cc clase, y vamos a cc clase, prog, ¿fue doce? Sí. Punto, punto sesenta y cuatro libras por pie cúbico. mira, es nuestro programa. Nada se cambia. Y vamos a compilarle con ese sesenta y cuatro libras por pie cúbico. ¿Preguntas? 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 doce. Bueno, no errores. Y vamos a L.S. doce. Que dice a diez cero cuatro, ¿sí? Ahora. Y vamos a correrle. Doce. Entonces, hola, ¿cuál es tu nombre? So, vamos a poner el nombre de Esteban. Esteban. Sí. Y él dice, Esteban, ¿cuál es tu peso en libras? Como ciento cuarenta y cinco, pienso. No sé, Richard. ¿Pero qué tú, Richard? ¿Pero qué? Poco menos de yo. Sí. Soy poco gordito. Esteban no es gordito. So, ciento cuarenta y cinco. Y él dice, entonces, Esteban, tu volumen es dos punto treinta y dos libras por pie cúbico. También tu nombre tiene siete letras. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Y tenemos cuarenta caracteres para guardarlo. Cuarenta, ¿verdad? Entonces, en este ejercicio, vimos el size up, vimos una manera de aclarar con el preprocesador, en constante, y una cosa interesante. Vamos a ver. Richard, una pregunta. Sí. ¿Qué pasa si desbordamos la memoria de los treinta y nueve caracteres? Sí. Y ponemos cuarenta. El va a dañar, el va a escribirle. El va a escribirle. Y el va a dañar cualquier existe, después, de la lugar alocada. Y si existe algo importante, si existió algo importante, él va a destruirle. Él va a escribirle. Es que se llama un buffer override. ¿Pero no te protege el sistema operativo? No. Sí. No. 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 Se no va a proteger el sistema operativo. No, Linux. Linux protege. ¿Que tú no escribas en un lugar en la memoria que no corresponde? No. Absolutamente no. En sí. Es una bomba lógica. Sí. Pongo en cosa que dice, escribe sobre parte del sistema operativo, el kernel, él va a sobreescribirle. Y él no va a decirte, ¿está cierto? Pero si no tienes permisos con el que lo está ejecutando. Es memoria, es memoria, el usuario, ok, por un usuario normal, él puede escribir en cualquier lugar donde tiene permiso, pero si estás programando como root, no. Él va a sobreescribir el cordón. Él va a sobreescribir tu intervector tablet. Él va a sobreescribir tu BIOS. ¿Sí? Sí. Él BIOS en la máquina de tus temas. Él va a sobreescribirle. Así es. Sí. Entonces, es porque cuando usas Scanner, debe usarla con mucha precaución, porque el usuario puede enviar... Sí, más de cuarenta. Más de cuarenta. Él puede enviar cuarenta mil. Sí. Y yo no sé cuál va a reescribir. Te vas a descubrirle, probablemente. Sí. Pero yo no lo pruebo. Yo no lo pruebo. Muchas gracias. Pero sí, él va a reescribirle. ¿Por qué? Sí, no tiene una cosa que dice, ah, disculpa, pero... Él dice, ok, ¿quieres escribir esta? Bueno, ¿qué te me dijiste? Como dice, precaución, ¿qué pides de los dios? ¿Por qué? Dioses. Dioses. Porque tal vez van a entrenarse y darte tu pedido. Ese es uno de los dios. Él va a darte tu pedido. Con mucho gusto. Él, tal vez, va a reescribir. Él, sí. No hay problema. Pero, ¿qué quiero de él? BI. Es que, aquí, vamos a, solamente para, mostrarte, vamos a poner densidad igual densidad más uno. ¿Tiene problemas algún? Vamos a incrementar densidad. Pero, ¿recuerdas que este tío no podemos? Es un constante. Vamos a incrementarlo. So, ¿dónde es el compilador? Él dice, error. El operando en la izquierda, dice que estás usando por un operador de asignación. Ajá. No se permite. No puede cambiar en constante. No puede asignar algo. O, mira, otra vez, no puede incrementarle. Tal vez, vamos a, decimos, es un flow, ¿verdad? Tal vez, es el problema. Ok, vamos a poner, 44.6. Es un flow, ¿verdad? No. No puede cambiar en constante. So. ¿Queremos ver una más? ¿O vamos a...? Sí podemos ver una más. ¿Qué tenemos? Ok. O actualmente, no vamos a ver una más. Vamos a ver cómo se guarda en memoria un string. So, vamos a... No vamos a... Bueno, ok. Eso es el más grande que podemos hacer con todo. Es un lugar en memoria. Yo no sé dónde. Tiene muchos, cada uno de los pequeñas cajitas, es en byte. Ocho bits. Entonces, tenemos una cadena, espacio, de, espacio, caracteres, espacio, paréntesis, abierto, string, paréntesis, cerrado, espacio, espacio, en espacio, memoria, null, byte, 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 vacío. Es como se guarda en memoria un string. Pongo letras, letras, puede poner números también, cualquier, numerales, no números, numerales. y, a la fin, null, diagonal, cero, es el carácter null, es solo un carácter null, es un carácter escapado. Es como se guarda en memoria un string. So un string usa muchos bytes. Es un arreglo de caracteres. Más tarde vamos a ver mucho de arreglos. Pero tu primer arreglo es el arreglo que se llama un string, que es un arreglo de caracteres. ¿Preguntas? ¿Los caracteres especiales se guardarían en un byte, Richard? ¿En un byte especial? Sí, porque igual depende de qué tipo de carácter especial. Si es un carácter especial de los primeros 127 caracteres de ASCII, se guarda actualmente con su valor, es un numeral que está guardado, que vemos nosotros como un R, es solamente por nuestra conveniencia. Actualmente en memoria se guarda un número de algún tipo. No sé cuál es el número de AR, pero puede ver con Man-Haskey que el R minúscula, ¿dónde está? Ya. El R minúscula se guarda en hexidad decimal 72, en decimal 114, y en octal 162. para guardar el número R. Hola, Richard. Hola. Para guardar el R. Entonces, es cuál está actualmente guardada en los bytes, este número. ¿Pero por qué sabemos es un variable de tipo String, o dos variables de tipo String? Es una cadena de caracteres, un arreglo de caracteres, se traduce por su significado R. Estuvimos hablando de constantes, lo vi que podemos declarar un constante con un comando de preprocesador, define, pero existe en el sistema, después de incluir Standard.io.h y String.h, existen otras constantes. Existe el constante que se llama Care Bit, que es el número de bits en un Care. Un constante que se llama Care Max, que es el valor máximo de un carter. Care Min, que es el valor mínimo de un Care. Sí, en Care, pensamos que el valor mínimo de un Care es ¿qué? ¿Cero? Pero si es un Unsigned Care, cero. Si es un Signed Care, menos 127, pienso. El valor máximo de un Unsigned Care, aquí vamos a ver, es Care, Signed Care. Entonces, el valor mínimo de un Care por definición es Unsigned, debe ser cero. Y vamos a ver a otras constantes. Entonces, son constantes del sistema. Y en la semana próxima, vamos actualmente a ver el programa que va a imprimirle para ver qué son sus valores. Entonces, es que vamos a iniciar con la semana próxima. Los diferentes constantes del sistema en 32 bits. Entonces, ¿preguntas? ¿De qué estamos hablando todo este tiempo? Estamos hablando de nuestro curso y estamos grabándole. ¡Ah, excelente! Que ya saliste. Tiene tu cara y tus palabras en la grabación. Entonces, todo lo que tengo esta semana. Gracias.